Dos almas Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Y un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los idólicos Y si ves de aquel instante Mejor sería morir Ni cerca ni distantes Podemos ya vivir Y un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los idólicos Ni cerca ni distantes Podemos ya vivir Que nos separó a los idólicos 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 Gracias.